Uy, 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 mis hermanos, ¿qué programa de rechupete traemos en esta ocasión? Pues porque nos vamos a echar, hermanos, acá unos platillos, mira, sabrosos. Es italiano, pero aún así. ¡Mamma mía! Esto es italiano, es italiano. ¡Mamma mía, la mía! ¿Dónde está el culoche? ¿No ves una pregunta? En el culoche. ¡Ahí ya! Es una pregunta a la gente bonita, que se está viendo, y a mis queridos compañeros conductores. ¿Cuál es el platillo favorito, don Mac? Cuénteme. Uy, mira, mira, yo creo que los de losa, esos que están así chidos, duros, que no se ropen, ese es mi platillo favorito, porque los desechables no me gustan. Mi platillo favorito yo creo que sería todo lo que se prepare hacia las brasas, hacia el asador, este, sobre todo, pues todo lo carne, soy carnívoro, la verdad, soy carnívoro. ¿Qué tal, un viril a las brasas, hermano? Ahí también soy selecto, soy selecto, no todo lo que vaya a las brasas lo puedo comer, hermano. Me gusta, pero no todo lo puedo comer. El señor Mike no me contestó, ¿qué es lo que más le agrada? Híjole, bueno, yo, muy amplio, muy amplio, yo creo que lo que más me gusta, los tacos dorados, las flautas de pollo, con su lechuguita, cremita, quesito, sí, soy garnacheroso, hombre. Ok, ahora les hago otra pregunta, ¿cómo les caería en este momento, porque gente, estamos grabando esto un poquito temprano, 10 de la mañana, ¿cómo les caería ahorita un desayuno casero con las 3B? Bueno, bonito, y lo más importante hoy en día, barato. ¿Cómo les caería? Cuénteme. No, no, pues a toda. Delicia, precio, calidad. Usted dice que no se puede decir. No, es imposible, es complicado. Nada, no hay, no existe. Es complejo. ¿Qué dices tú en tu experiencia? Yo creo que no, es difícil, es difícil lograrlo, a menos que me vayas a dar, no sé, una... Caquitos de sal. ¿Una marucha? No, exacto, una marucha. No, es el con chingaderas. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Una marucha en un limón y a lo mejor una agüita de esas de, no sé, de las... De jugo de nubes. De jugo de nubes, ándale. Pues miren, ¿qué me dirían? Está difícil. Si les comento que hay una persona que puede desmentir lo que acaban de decir. Si hay alguien, si existe una persona, puede hacer que lo que acaban de decir sea falso, se retracten. No, yo me retracto, yo me retracto. Yo también. Me estás diciendo que puedo invertir lo que invierto en una marucha en más... Ponle tú otros, ¿qué serán? ¿Seis, siete pesitos más? ¿Veinte pesos? Pero comer bien, no una garnacha así, desapreparada, así de... No, 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 no. Bien. Se puede. Así como recordando el calor de hogar. ¿Quieren que lo...? ¿Se puede? A ver. Miren. A ver. Cierren los ojos. Los dos, por favor, cierren los ojos. Así le dijeron a mi mamá y luego nací yo, mi Giorgi. Ya lo cerré. Voy a confiar en ti, a ver. Cierren los ojos, por favor, cierren los ojos. ¿No los abran? No. No los abran. No, no, no. Profe, que no los abra, carajo. No, no. El chef Toño, hermanos, por favor. Toño, que se dé el aplauso, por favor, eso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No tantos, no tantos. Sí. Gracias. Señorita, por favor, póngase la blusa, por favor. Señorita, cálmese. Me lo deja para el rato ya. Para el rato, sí. Y usted, joven, por favor, sumase el pantalón, ¿por qué? Bueno, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nos comentaron sobre comer, digamos, bueno, bonito y barato. Entonces, estaba buscando opciones de cosas que pudiera hacer o que se puedan hacer en casa porque al final del día no quise usar técnicas o cosas que fueran muy complicadas. Entonces, tenemos papas con carne, el arroz, que es un arroz blanco, el huevito. Y la idea de todo esto, pues, es buscar ingredientes que pueda utilizar durante todo el día y que, bueno, esto va a reducir nuestro costo. Entonces, va a ser bueno, bonito y barato. Y, bueno, el ingrediente especial ahí es nuestra salsa, la jariza, que está presente en nuestros tres platos. Ok, excelente. Porque hay una situación aquí, gente, de Realty Punch. Entonces, para hacer esta preparación, todas estas comidas tan ricas, tan buenas, este profe ya se está inhalando por allá, había un par de condiciones. Como ya les mencionamos, que fuera algo rico, que se viera bien y lo más importante, que fuera barato. Entonces, fue una de las pautas que se marcó para poder hacer esta comida. Así es que, cuéntanos, ¿cuánto se gastó en toda esta comida? En toda esta comida, aproximadamente, yo creo que unos 200 pesos. Ya con el agua y, pues, nos sobran cosas, digamos, el arroz rinde, la salsa rinde, el agua, pues, es casi litro y medio. Y estamos hablando aproximadamente de 200 pesos que te van a rendir cuatro días por todos los ingredientes. Unos tres días, ¿no? Tres días. Que podemos empujar. Exacto. Cosas que nos van a durar, digamos, un par de días. El arroz, por ejemplo, se puede empujar el siguiente día, los totopos, y así sucesivamente. El primer tiempo, digamos, es un huevito, como le llaman migas. Migas. Que es el huevo con tortilla. La tortilla, pues, va dorada, entonces tiene un poco de textura. Unas calabazas asadas, únicamente sal, pimienta. Y, pues, nuestra hariza, ¿no? Nuestra salsa para que pique y para que le dé todavía más sazón. Huevito revuelto. La idea es tener un coágulo un poco más grande para que no quede como el huevo seco de tu mamá. Chiquillo grosero. Mi mamá es sagrada. Y la comida, pues, al mediodía, algo, pues, que llena, pero ligero. Es un poke. Es arroz al vapor, un poco de pepino y un tampico que hicimos con surimi. Una mayonesa casera. Bueno, es una mayonesa normal, pero, pues, fancy, ¿no? Y un poco de la hariza para... ¡Ah, caray, profesor, se la va a tomar! Sí, sí, no pasa nada, pasa nada. Sí, un poco de la hariza para darle un poco de picante a nuestra salsa. Y ya para cenar es lo que se conoce como hash. En inglés son papas cocidas con un poco de carne molida, pimientos, champiñones, y también va especiado con la hariza. Esa es la cena. Esa es la cena. Con razón él cometa, hermano, aquí pasando. Sí, no, ya es de noche, o sea. Sí, ya, ya, ya. Ya se ve. Entonces, pues, la idea es que todo, pues, es tres comidas al día. Tienes tu agüita de pepino con menta también para acompañar cada una de las comidas. Pues, la idea es que no comas solo maruchans, que tengas opciones. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, en hacer este plato? Pongamos el escenario de un estudiante que, en tiempos pasados, cuando se podía salir a la calle e ir a la escuela, no como el día de hoy. ¿Cuánto tiempo se necesita para prepararse un desayuno de esa calibre, don Toño? Del desayuno, yo creo, máximo 30 minutos. Máximo. Y lo más tardado es darle la picada a todo en la forma. Ok. Y coser tu bolito. Que igual, a lo mejor, esto es como presentación. Esto es presentación. Pero podría uno empujárselo así. O sea, revuelven todo y rápido. O sea, menos. Y no se vea bonito. ¿Cuánto es así rápido, revuelto? ¿Cuánto? 15 minutos. 15 minutos. 5 de estar picando y ámonos al sartén caliente. O sea, que para los estudiantes que nos están viendo, buena opción para poder desayunar de volada. Sobre todo para los foráneos que todavía tienen que hacer un trayecto. Claro, entonces, muy bueno. Y que también pueden ser bien godín. También se lo pueden echar en su topper y echárselo después. Porque esto tiene que estar forzosamente fresco o puede aguantar cierto tiempo. Puede aguantar cierto tiempo. Lo ideal es hacerlo y llevártelo, comerlo en un máximo dos, tres horas. Ok. Y el bolito ya después de un par de recalentadas. Tenía una novia que así le... Recalentada. Y así le decíamos, la recalentada. Sí perdió el sabor después de varias. La agüita. La agüita, ¿cuánto tiempo? Y qué se necesita para hacer pues esta agüita. Le licué, yo creo que un pepino y medio. Un manojo de menta. Ajá. Azúcar, así que al gusto, ¿no? Tratamos de que sea ligero. ¿Cuál va a ser la tuya, hermano? Pues a ver, le voy a dar a este que ya le cayó. Para diluirla y para que esté fría y rápido. O sea, lo que te tardes en licuarlo. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Depende de nuestra licuadora. A mí no me engaño, Antonio. Esto es un mojito, hermano. Pues hace alusión, ¿no? Muchas veces el mojito te lo hacen con pepino y con menta. Nada más que aquí es sano. Faltó el ron, ¿eh? El ron. Sí, se acabó el ron. Pero está muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Y las tres comidas, que es lo importante. Y si la gente cree que 200 pesos se les hace mucho, bueno, 200 pesos para repartirlo en tres días. Y con comida, desayuno y cena. Para tres personas yo creo que está bien invertido el dinerito. Ahora vamos a hacer una... Porque esto, hermano, es lo que vemos aquí. Pero acá el buen Toño hizo unas cazuelas grandes que sí se ve que van a alcanzar para varios días. Y por 200 pesos, hermano, ahorita lo que más debemos de cuidar, además de la salud, pues es el bolsillo, ¿no? Y qué mejor que cuidar las dos cosas, la salud y el dinero, pues comiendo sanamente, ¿no? Yo creo que sí. A ver, ¿hay problemas si se llega a enfriar poquito? No, no, no. ¿No? Ok, degustando y preguntando, ¿no? Ahora sí que caminando para no hacer charco, dicen por ahí. Caminando y... Exacto. ¿Me ando? Porque, pues, este... Ahora cuéntame. Sigan hablando, sigan hablando. Ahora platícame. ¿Cuál es tu opinión respecto a las personas veganas? Porque también entra ese tema de... ¿Cuál es tu opinión respecto a esas personas? Yo respeto mucho su decisión. No la comparto, porque a mí, como el compañero, me encanta la carne. Yo soy de los de... Viva y muerta. Viva y muerta. Son caníbales. Es un reto ser vegano. La verdad es que implica muchas reglas, es mucha disciplina y es muy caro. O sea, todas estas alternativas veganas a lo que nosotros normalmente consumimos, son muy caras. Digo, ya hay más opciones. Ya hay supermercados de especialidad y todo, pero sigue siendo caro. Entonces, número dos, hay que acompañarlo de un nutriólogo porque corremos el riesgo de anemia o enfermedades por la falta de nuestra proteína o nuestro alimento de origen animal. Entonces, si lo van a hacer, infórmense bien. No nada más de repente digan, voy a dejar de comer carne porque les va a dar anemia. Ahora, hablando de cosas ricas que de repente uno se pregunta por qué. A ver, cuéntame. ¿De Belinda vamos a hablar? Sí. ¿No? O sea, rica. Allá el buen Arturo me entiende porque vio el video. Ah, sí, ya sé de qué están. Ya vieron el video. Justo este video, vean nomás, este que está saliendo. Vean ahí a la señorita Belinda. Vean qué hermoso fondo ahí del mar se ve, hermanos. Esas son cosas ricas. Es un programa muy versátil, aquí para todos. De todo para comer, ¿eh? Bueno, ahora cuéntame respecto a estas cosas que nos encantan, nos fascinan. ¿Por qué? Belinda. ¿Por qué las papas de algo tan simple, algo tan sencillo como es McDonald's, saben tan ricas? ¿Por qué? Las papas de McDonald's. Ok, estas llevan un proceso para incorporarle un poco más de azúcar y el almidón. Sí, azúcar. Las papas de McDonald's llevan azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Entonces, esta papa va tratada para que tenga la mejor textura. Entonces, lleva una blanqueada, está suave por dentro pero crujiente por fuera. También tiene mucho el tipo de instrumentos que ellos tienen. Y pues la salecita, ¿no? La sal siempre va a hacer sabor. Es bueno en cuanto a si te gusta, está bien. Digo, no es para diario. Entonces, ahí está la diferencia. O sea, si el domingo se me antojan unas papas con unos nuggets, pues adelante. Digo, no es lo más sano, no, no lo es. Pero pues es comida para el alma, ¿no? Una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño. Una vez al mes, tal vez. Tal vez. Una vez a la semana, la vida pasada. Una vez al día, qué alegría. Cada rato, te daña tu aparato. Oye, ¿y tú si aplicas la que dicen de todo lo que nade, corre y vuela, va para la cazuela? Sí, sí. O sea, de plano sí. Se arrastra, corre o vuela, va a la cazuela. Menos murciélago, gente. Menos murciélago, para que digan lo que haya sido. Pinche murciélago, ve cómo nos tienen, cabrón. ¿Qué podremos preparar para los chavos teniéndolos en pandemia? Fácil, rápido y que no, que no nos hagan un... Porque ahorita... Un buen madrazo, hermano, un buen zape. Órale, te lo tragas, cabrón. Es lo que hay, es lo que hay. Y si no te lo comes hoy, mañana te aparece lo mismo. Órale. Ahí está. Don Mike, está bien, déjame salir con el Mike un ratito, te regresamos. Vamos al psicólogo. De los primeros videos que yo grabé en recetas era la lasaña y les decía, bueno, esto lo pueden hacer toda la familia. Uno hace la salsa, uno van armando las capas. Tú le dices al niño, échale el queso, ¿no? Entonces... Lasaña, una. La lasaña. ¿Qué más? Otra. Con dulces, sobre todo con dulces. Con dulces. O sea, pasteles, lunetas o no sé cómo se le pueda decir a todo lo que... Pasteles, las lunetas. Como dicen los chavos. Como dicen los chavizas. Pues yo creo que hacer galletas, esas experiencias que hacer en casa no es tan complicado. Por ejemplo, las de chispas. Ajá. Solo es mezclar la mantequilla y el azúcar y batirla. Entonces, pues, todo es en frío hasta la horneada. Entonces, todo eso lo pueden hacer los niños. Espesarles las cosas y que ellos lo vayan incorporando. Ok. Entonces, pueden ir siguiendo pasos. Les dices, vele rompiendo el chocolate. Las monetas. El chocolate, ¿eh? El chocolate. Vele rompiendo el chocolate. No la madre. No la madre a tu hijo. Sí, a eso otro. Si están amasando, pues ya, no me pegan. Ok. Pero, pues, pueden hacer ahí, si quieren hacerlas con dulces o chocolates de barra, pues ya las echan su favorito. Ok, ok. Son cosas que se pueden hacer. Y digo, ya lo más peligroso, pues, la horneada, ¿no? Con un adulto mayor, ¿no? Muy bien. Exacto. Bien chinino. Están todos pendejos. ¿Has pasado unos sueños que te hiciste... ...te puedes hacer... 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 Yo he probado unas galletas que les llaman de la felicidad, hermano. Muy buenas. Muy buenas. Creo que son arcoiris y tienen este, ¿cómo se le llama? Malvavisco de río. ¿Qué pensaban, hermano? Yo pensé que de esas que se compran en la calle, abajo del puente, hermano. Con notas herbales. Alimentos afrodisiacos. ¿Es cierto eso? Por ejemplo, las ostras que ponen acá calientón. ¿Es cierto? ¿Pueden producir algún efecto un alimento así? Dicen que sí hay ciertos alimentos que favorecen ciertas especias. Por ejemplo, dicen que el té de jengibre, la canela, el chocolate, las fresas. Tome nota, tome nota. Sí, hay gente que se ha dedicado a hacer estudios y hasta libros en base a estos alimentos. ¿Libros? Digo, hay libros sobre... No, pero mira, les voy a decir, el afrodisiaco más efectivo es que ustedes les digan, siéntate y yo te voy a cocinar. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Pim, pim, pim! ¡Casano! ¿La has aplicado? Cien por ciento efectiva. ¿La has aplicado? Tú dime, ¿verdad? Tú dime. Oye, Georgie, de aquí vas a salir siendo pareja del buen toño, por Dios. ¿Cuántos somos? Y ahí nos vamos a rolar porque pues yo también quiero. No hay nada como que... Te siéntate y yo... Tómate, tapa el vino, tómate una copita y vámonos. Cuéntame tus problemas, mi amor, cómo te fue en el día, platícame en lo que te hago acá de desayunar, de cenar, de cenar, de desayunar, comer, lo que sea. Ya me están cautivando aquí, por favor. Y de paso, déjate hacer con estas piñitas, mi amor, cómetelas todas, por favor, éntrale sabroso y... Ensalada de fruta, o sea... Ensalada de fruta que es nada más pura piña, pero bueno, ¿verdad? Ok, y en esta situación, en esta plática del picante, cuénteme, mi amor, ¿te gusta el picante? Sí, 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 la verdad... ¿Lo tolero? Es bueno. Yo tolero, tengo un alto nivel de tolerancia al picante, hermano. Oye, el maestro de maestros, estómago a prueba de fuego. Al chile no tanto, ese sí no te lo tolero, pero el picante sí. Justamente a eso vamos, gente, justamente a eso vamos, gente. Por aquí frente a todas y todos ustedes, yo reto al señor Mike, yo reto al señor Aldo, hacer un reto que yo ya hice y que superé, que aquí está mi aval. Ah, ¿superó? Sí, sí. Ah, el del ramen, sí, sí lo vi. Está mi aval, o sea, el reto del ramen más picante del mundo. Reto de clean out, hermano. Bueno, ¿cuánto sería como el porcentaje necesario que ocupa el cuerpo de picante como para que no pase al no dejar y al sí probar? Al no dejar y al sí probar, yo creo que era alrededor de unas mil unidades Scoville, que por ahí en el ramen van a ver, tiene ocho mil ochocientas. Mil, que es, por ejemplo, un chile serrano fresco, ahí una salsita ligera. Eso es lo que podemos, por ejemplo, esta no tiene tanto picante, pero tiene todo el sabor. Ok. Eso es lo que tratamos de buscar. Ajá. Ya si se van subiendo, pues es cada quien, ¿no? Ya más es meramente el gusto de cada quien. Bajo su propio riesgo, cabrón. Bajo su propio riesgo, porque sí te pueden dar, te puedes vomitar. Sí, sí, desde tu cabeza. Lo que no te da son problemas estomacales. Eso sí no da. No da mil ceras. Ah, perfecto. Eso es un mito. El problema es que las salsas que se hacen normalmente en las comerciales vienen llenas de vinagre. Ok, eso es lo que irrita. Y que eso también hace que pique más y rinda, pero es así, te afecta. ¿Puro picante o el chile como tal? No. No. ¿Y a la salida, don Toño? ¿Habrá problema? ¿El de atrás va a pagar? ¿Se va a endeudar? ¿Cómo vamos a quedar ahí en esos términos? Solo si es demasiado. Sí, lo pruebas dos veces. Ok. Bueno, tú ves que ya quedó el reto. Ya estaba fianzado con el señor Mike. Ya, ya, ya. Ya está prometido con el Aldo, que medio dudó, pero no. Aquí las dudas no van. El que duda, ¿qué? Somos hombres, no payasos. ¿El que duda, qué? El que duda es un pendejo. Bueno, y aquí no somos dudadores. Aquí no somos dudadores. Somos medio pendejos, pero no dudamos. Y lo bueno de todo esto, gente, es que también el chef ya le entró, ya lo arrastramos. Ya, ya, ya. Lo vamos a hacer, gente, de verdad. Si perdas el video, gente. Muy bien. Y pues, bueno, ¿algo más? ¿Quedamos agregar esta? ¿Quieres terminar de comer de otra? Sí. Sí, eso sí se va a ir ahorita. Este plato se va a ir limpiecito. Que aquí empecé con el plato lleno, hermano, ya voy, este. Para la mitad. ¿Quieres que por el cuarto? Hice que el chef le pusiera cuidado especial para usted. Quizá deberíamos sentirnos culpables, pero ella rompió una regla cardenal. No te metas con la gente que maneja tu comida.